¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero para ver ¡Pero vale ya! Ya todo el mundo va a ser un poco Quería ver entonces que le preguntaron Yo oí unas noticias que están carísimas Fijo, fijo, pero vale un toque Ey, después se agarran los gringos Es este montón de gringos Fue como lo mejor así Y si no, busquen los revendedores ¿Qué es eso? busqué un revendedor gringo, esos no saben, no saben a cuánto venderlas ¿Cuántas las tiene? ¿Cuántas ocupas? ¿Dos? ¿Cuánto? A 40 cada una sequías ¿De qué son? 40 cada una 40, tome 40, no hombre, demasiado Ay, demasiado frágil Sí, pero a lo mejor consigo una Ay, pero bueno, denme lo que nosotros, por lo menos Para tenerlas yo Tranqui, tranqui, allá vamos Negro, ¿dónde están las entradas? No, yo las amo, sobre, sobre ¿Cuánto está? Solo 25 ¿Cuánto 25? 25, dos madre ¿Dónde están las entradas? Madre, no me digan que solo tienen las entradas Vea, yo sí las tenía, pero ¿Cómo que las tenía? O sea, yo me acosté como a las 2 de la mañana Sí, Lena, yo sé, yo sé Yo he comprado entradas Pero no, no esas entradas ¿Usted vio? Se acabaron a los 5 minutos Sí, Lena, pero ¿qué quiere que...? ¿Se acuerdan de cuando fuimos al parque? Cuando la vara de las rodillas Y la vara, las altas Yo las tenía en el bolso ¿Pero por qué no me daban? Me metí en el jeans Y me metí en el jeans Cuando fui a jugar Y me metí en el bulto Y ahí se acabó Es que lo que me han Chichas que me hayan hecho venir aquí O sea, no entiendo ¿Alguien con una entrada? Madre, ¿no le sobra una entrada? ¿No tiene una entrada que le sobre? No, es malo ¿Ninguno? Chichas, ¿no tiene una entrada que le sobre? No, no tiene Haga así Ahí ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? ¡Eso! ¡Eso! Los que ya teníamos un tiempo aquí en todo César, ser un amor, amor Y aquí en el cielo, y aquí en el cielo, y aquí en el cielo Y aquí en el cielo, y aquí en el cielo